Buenas noches, mi nombre es Lidia Morales Morales, soy del país de Costa Rica y estoy en el grupo de FATLA. En el presente video les proyectaré las desestresas y el estándar y los logros de mi sitio web. Mi aula virtual se llama Ciencias. En esta aula el estándar es para los estudiantes reconocer las fases de la fotosíntesis, las desestresas o habilidades de propósito de esta aula es que los discentes identifiquen las etapas de la fotosíntesis, que reconozcan las fases oscuras de la fotosíntesis y reconozcan la fase luminosa de la fotosíntesis y cómo logro que pueda identificar en su entorno real lo que es la fotosíntesis y sus fases. Para apoyar este proceso de formación se ofrece esta aula virtual en cual podemos ver en un video ilustrativo para los estudiantes que puedan acceder a ella mediante clickeo en el pestaña o enlace de la aula virtual. Para navegar en esta aula se hace mediante la barra espaciadora que está a la izquierda. Esta aula está diseñada para una población de primaria. Para que las plantas crezcan es necesaria la utilización de dióxido de carbono, agua y energía, el proceso químico. Esto es una pequeña muestra, voy a volver al aula. Voy a abrir el libro, el enlace del libro que he elaborado como respaldo o apoyo al tema del concepto de la fotosíntesis. Que se entiende como la fotosíntesis, que lo puedan leer las veces que ellos necesiten, que lo requieran, los tipos de fotosíntesis que existen. Tienen propiedades medicinales. De esto se trata el aula virtual. Luego un pizarro online que ellos puedan consultar las actividades que se les plantea semana a semana. Y el docente puede agregar un nuevo tema de semana. Volvemos al aula. Un cafetín online, una cápsula de apoyo, donde ellos puedan plantear sus dudas, su inquietud respecto al tema y que lo pueda ayudar a los demás compañeros a aclarar sus dudas junto con el profesor. Bueno, esto sería, entonces, como mencioné, el estándar de este aula es reconocer las fases de la fotosíntesis, que los estudiantes puedan reconocer o identificar las fases de la fotosíntesis. Y, como logro, que logra identificar los cambios o las fases que se dan en las plantas que se ubica en su jardín o su escuela, en fin, su entorno. Que pueden reconocer qué tipo de fase está pasando la planta y etcétera. Bueno, y las tres habilidades que mencioné, que fue identificar las etapas de la fotosíntesis, reconocer la fase oscura de la fotosíntesis y reconocer la fase luminosa de la fotosíntesis. Bueno, de eso se trata esta aula, por eso se enfoca en la materia de ciencias. Bueno, muchísimas gracias.